Música Amigos y miembros del programa Texas Community Show y este es el Data Science de South Texas Community Association una vez más trayendo el otro programa más de la serie que estamos presentándole aquí por online verdad para todos ustedes saludando a toda la gente que nos miran a través de la World Wide Web un saludo para todos ustedes vamos a presentarles hoy en este día un grupo que se llama Eric Rodríguez y los volcanes que son de Seattle, Washington también vamos a ver un poporrí de un grupo que se llama Conjunto Conteño de Brunsville vamos a ver a los Bad Boys del Valle y vamos a conocer Conjunto Ideal de San Diego y vamos a presentarle a Edgar Vázquez y sus muchachos y vamos a terminar con una presentación de la bella cantante y talentosa Susan Torres de Austin, Texas un saludo musical a todos ustedes que nos están viendo por aquí en el Cable 7 aquí en Community Cable 7 aquí en Billings, Montana un saludo de parte de South Texas Association su servidor Lupe Sainz también thank you a Chris Treviño de Treviños Tortillas que son co-sponsor de este programa vamos a continuar en el programa aquí vamos a empezar Eddie Rodríguez y los volcanes son de por ahí cerquita de Billings estos son de Seattle, Washington aquí están ¿Qué pasa con la cortina? The curtain there they are hold on them there they are los volcanes they are they are they are Para quererte A donde irás Que puedas esconderte A donde irás Que puedas olvidarme Te buscaré No importa donde estés Y te hallaré Para quererte A donde irás Que mi cariño Y mi pasión No ven contigo Nunca te irás De mi camino Nunca te irás Es mi destino A donde irás Que yo no esté contigo A donde irás Que yo no pueda verte Te seguiré A donde vayas tú Te seguiré Para quererte A donde irás Que puedas esconderte A donde irás Que puedas olvidarme Te buscaré No importa donde estés Y te hallaré Para quererte A donde irás A donde irás Que mi cariño Y mi pasión No den contigo Nunca te irás De mi camino Nunca te irás Nunca te irás Es mi destino De mi camino De mi camino en el programa Texas Conjunto Show aquí para todos ustedes, vamos a continuar este grupo hizo un poporri especialmente para presentarse con otros de the awards, because they do this Conjunto viene de todas partes del estado they actually vienen de toda United States a perform with us estos son de aquí de Brunsville pero hacen música especial, como este poporri especially for you aquí está, Grupo Conteño, Brunsville, Texas de tu casa cuando me miren tomando pensarán que por tu culpa yo me vi o emborracheando y ándale ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando pensarán que por tu culpa yo me vi o emborracheando y ándale pero si vieran como son lindas solas borraché tras y ándale pero que veas paso las noches paseando botén y así ándale porque me te te en en todo tu Música Aquellos ojitos de las pobres y andarán paseando Música Ojalá y que me recuerden aunque sea de vez en cuando Música Dicen que cuando suspiran adiós ojitos verdes Música Que suspiran con la vida porque todavía me quieren Música 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 Esos ojitos que me hicieron se estirar Música Ay, 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 ay Música ¿Dónde andará? Música Música Esos ojitos que no los puedo olvidar Música 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 Ya no más la pura maña Música 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 ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si en ti tengo la esperanza de mi vida No eres santa, no eres mala, eres buena Si te pierdo ya mi vida está perdida No he pensado yo jamás abandonarte Yo te quiero con el alma y con locura ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si mi vida es solo tuya, solo tuya ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? 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 Vive feliz, mujer lejos de mí Vive y perdona la ofensa y los agravios No volverán jamás mis pobres labios A pronunciar que en un tiempo yo te amé Y sufro mucho remordimiento Dentro el tormento lo sufro yo Lo que te encargo Que allá en la gloria No hagas memoria Del hombre que te amó Tal vez otro hombre Te brindará placeres Estrechará Estrechará Sus brazos cariñosos Tal vez serán Arcángeles dichosos Y gozará Y un amor Y un amor muy conjugal Y sufro mucho Remordimiento Y sufro mucho remordimiento Dentro el tormento Lo sufro yo Lo que te encargo Que allá en la gloria No hagas memoria Del hombre que te amó El amor 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 Amigos gracias por estar con nosotros Saludándole al señor Pascual Treviño Los padres de Don Chris Treviño Aquí en Villanes, Montana Saludos para todos ustedes Porque nos están viendo esta programación Gracias por ver También Muchas gracias a Community Cable 7 Que nos dan esta oportunidad De estar aquí De traer esta música All the way From up here To right here To Billings Thank you very much Vamos a continuar El programa Texas Conjunto Show www.conjunto.org Aquí está Edgar Vázquez y sus muchachos De Laredo, Texas Para todos Te decirles Vamos a ver 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 A un amor A un amor Es verdadero Hasta que vuelva Porque yo De pena muero Pues te alejaste, sabe a Dios, si jamás te vuelvo a ver Diosito santo, tú bien sabes que la quiero, como se quiere A un amor que es verdadero, hazla que vuelva, porque yo de pena muero Pues te alejaste, sabe a Dios, si jamás te vuelvo a ver ¡Gracias! Salgo a los campos, para ver si encuentro olvido, pero es inútil Sin querer por ti suspiro, qué mala suerte, en haberte conocido Pues te alejaste, sabe a Dios, si jamás te vuelvo a ver Por donde quiera, que yo voy, siempre te busco Con la esperanza, de mirar, y algún momento, yo no me culpo De sentir lo que ahora siento, pues te alejaste, si sabrá a Dios, si jamás te vuelvo a ver Bueno pues nos terminó la media hora en el programa Texas Conjunto Show Amigos, thank you for being with us, saludándole a todos ustedes Dándole las gracias aquí a Billings, a Community Cable 7, a usted, a Chris Treviño Y a todos ustedes que nos dan esta oportunidad To bring you this program all the way from down here Saludando a toda la gente de todos ustedes Aquí del website www.conjunto.org También avisarles que el 80th año conjunto a The Year Awards Show Ya viene Sunday, July 17 Nos vamos a ir con esto, thank you very much Lupe Sainz le dice, we'll see you around Aquí nos vamos a ir para que conozcan Let us introduce to you Susan Torres de Austin Miren nomás, qué bonito talento, qué bonita voz Susan Torres, thank you for being with us Nosotros nos vamos, tala huevo Lupe Sainz, see you later ¡Gracias! Cuando escuches ese voz, haz un recuerdo de mí, piensa en los versos de amor que me diste que te doy. Mi ángel quisiera robar tu divino corazón, diles que mi alma te di y la tuya tengo yo. ¿Cómo quieres, ángel mío, que te olvides si eres mi luz? Si en el cielo nadie te va, que en la tumba estrenos los dos. ¿Cómo quieres, ángel mío, que te olvides si eres mi ilusión? Si en mi vida todo es tuyo y tuyo es mi corazón. ¿Cómo quieres, ángel mío, que te olvides si eres mi ilusión? Cuando escuches ese voz, haz un recuerdo de mí, piensa en los versos de amor que me diste que te doy. Si alguien quisiera robar. Papá Padrecito de mi vida, de tus hijos consentidos, de mi madre adoración. Papá Papá Yo te quiero tanto, tanto, te brindo este humilde canto que nació en mi corazón. Papá En el Yo las gracias quiero darte, mi cariño de mostrarte, y decirte mi sentir. Papá, buen amigo y gran señor Como todo un profesor, te enseñaste a vivir Papá, desde que yo era un chiquillo Siempre en ti me remiraba, fuiste a tu mi inspiración Papá, como tú te comportabas Sin pensarlo me enseñabas, en amor y compasión De ti Aprendí a querer a todo, aprendí tus buenos modos Y tu manera de ser Papá Que tristeza o alegría Fuiste tú mi luz, mi guía Me enseñaste a querer Papá Quiero ser como tú fuiste El más bueno de los hombres De los padres el mejor Y ser Ese bueno y gran señor Amigo y consolador En los ratos de dolor Papá Eres grande aquí en mi pecho Por las cosas que tú hiciste Este día gracias te doy Pues hoy Yo comprendo tus anhelos Tus tristezas, tus desvelos Porque ahora padre soy Papá Yo te quiero mucho And I wanna say this again And again I love you man